Estamos en Jalapa, Veracruz, en una de las bodegas de la SEP, la Secretaría de Educación de Veracruz, la cual alberga mucho material con el cual el PRI piensa comprar los votos como cada vez que hay elecciones. Aquí en el estado de Veracruz, pero ahora claramente apoyando a los candidatos a diputados federales y senadores. Y obviamente pues a Enrique Peña Nieto. Podemos ver láminas, podemos ver cajas con material. Muchas colchonetas, cientos y cientos de colchonetas, mochilas. Este candidato no lo conozco. Pero miren, sillas al formayor. ¿Qué tal la torre de despensas? La cual se incrementa todavía más para el fondo. Propaganda de PRI. Estos están en el suelo. Es un borral, una bolsa. Y estos pues son enseres. Son paraguas. Me agarra. Tuppers. Obviamente todos son de rojo. Estos son, es material de la sed. Miren nada más. El cinismo con el que se trabaja para comprar los votos de los veracruzanos. ¿Qué más lo necesitan? El de Yunes. El cual es diputado federal y va para senador. Bolsas, paquetes de cobertores. Cada bolsa contiene treinta. Hay como, entre trescientas y cuatrocientas paquetes de estos. Las colchonetas llegan hasta, hasta el techo. Como lo pueden ver. Mucha propaganda. Juguetes para los niños. No se me hace correcto que el gobernador está haciendo esto y lucrando con la necesidad de la gente. Pero es lo que siempre pasa. Cada vez que la elección hace es lo mismo. El prín se vale de estas artimañas para comprar a la gente. Miren nada más. Esta es otra perspectiva de despensas. Más cobertores. Es decir, cada paquete trae treinta cobertores. Aquellas cajas tienen botas impermeables. Fábricas de impermeables y botas. Cuando el actual gobernador Javier Duarte estaba para, como candidato para gobernador del estado de Veracruz. En su campaña, se creó una canción que decía, quiero ayudarte. Luego cambió, quiero ayudarte. Pero lo que no sabía que se convirtió en una fundación. Esto es lo que vamos a encontrar también. Y dice, fundación, ayudarte. Renovación y unidad veracruzana. Enrique Peña Nieto. Aquí podemos ver. Pepe Yunes. Apasionado por Veracruz. Sigamos con la propaganda. Aquí también hay colchonetas demasiadas. Llegan hasta el techo. Tenemos mucha propaganda. Llantas. Colchonetas. Miren nada más. Todo esto para apoyar. A los candidatos del PRI aquí en el estado de Veracruz. Precisamente en Jalapa, Veracruz.